¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si nunca has entrado a este canal, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Ah, pero tienes que activar la campanita y notificaciones porque luego te los vas a perder y jamás nos vamos a volver a ver en la vida. Eso me pone súper triste. Chicos, en este video estoy súper, súper emocionada porque les voy a enseñar a hacer este vestidito. Está súper divino, está súper cómodo y se ve muy precioso. Se ve hermoso. Y bueno, es medio sencillito de hacer, así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente lo que vas a hacer es, por supuesto, conseguir tu tela. Yo tengo esta que se estira, por supuesto. Está un poco arrugadita, pero pues no importa. Voy a doblar mi telita por la mitad y después voy a trazar encima de una camisa y voy a trazar para saber más o menos dónde voy a hacer mi corte. Como pueden ver, no hice ninguna marca, simplemente corté al reojo y así es como me va a quedar cuando lo abra. Y después voy a hacer otra pieza exactamente igual, así que solamente voy a encimar en la tela que acabé de cortar y la voy a encimar. Y la voy a recortar y la voy a recortar y nos va a quedar más o menos así. Recuerden de trabajar siempre con el lado contrario de su tela. Ahora la voy a abrir, la voy a encimar. Y voy a coser las esquinitas aquí y aquí. Lo pueden hacer a mano si ustedes gustan, pero yo lo voy a hacer a máquina. Ahora vamos a hacer nuestra orillita. Esto es como un bies más o menos. Voy a agarrar la orillita de una tela, como pueden ver aquí, y lo voy a aplicar así. Y lo voy a coser. Este es otro tipo de técnica para que cuando lo vayas a coser y lo vayas a voltear no se vea la costura. Miren, aquí ya está terminada y así es como se ve. Ahora voy a agarrar esta cinta especial que ayuda a pegar los lados de las telas para evitar que lo cosas. Igual puedes plancharlo y lo puedes coser, pero yo no quiero que se vea la costura. Así que agarro este pedacito de cinta, recorto un pedacito y esto pega con calor. Así que usen su plancha. Y lo puedes lavar y todo y es mucho más rápido. Bueno, eso creo. Si vean cómo pega este y del otro lado se ve súper limpio, se ve súper hermoso. Esto me encantó. E hice esto por la parte frente y trasera de mi vestido. Muy cuidadosamente lo despegas, lo doblas, lo vuelves a planchar. Y así nos queda. Ahora voy a planchar todo el vestidito porque está medio arrugadillo. Ahora voy a agarrar un pedacito de hilo que tenía ya hecho. Esto ustedes lo pueden hacer. Ya les había enseñado en otros videos cómo hacer este tipo de pedacitos de hilo de tela. Bueno, en fin, este voy a pegar esto atrás de uno de los piquitos estos. Y esto lo voy a hacer a mano porque a máquina siento de que se me va a deshilar, a hacer feo. Así que yo decidí hacerlo a mano. Trato de buscar un hilo del mismo color que el vestido. O que tu tela más bien. Y listo. Así es como queda mi vestidito. Y para terminar, como lo hice en un video anterior, voy a poner otro de esos pedacitos en frente del pecho. Para que no se abra tu vestido cuando estás bailando o algo. Y así es como nos queda nuestro vestidito. Se ve súper divino, chicos. La parte de atrás decidí cruzarla al final. Disculpen, no les mostré esta parte. La forma en cómo lo puedes usar es de que te puedes poner un fajito para marcar dónde están las cinturas. Y eso es lo que prefieres. Y vean qué divino se ve, chicos. Este vestido para la primavera se vería hermosísimo. Parece una flor en un jardín. Les va a encantar este vestido, chicos. Y pues aquí usé un brasier de esos que se pegan en la boobie. Para evitar que se vean los tirantes del brasier. Chicos, así se hace este vestido. O más bien, así es como yo lo hice. La verdad que es medio sencillo hacerlo. A mí no me gusta usar patrones. Este, yo lo hago al tanteo. Pero me salen las cosas. Y con el tiempo vas aprendiendo de tus errores. Y vas haciendo las cosas un poquito mejores. Me encantó cómo quedó este vestido. La verdad, este, era un vestido viejo y lo hice a esto. Pero lo único que necesitas es un tipo de tela que se estire. Recuerden que yo trabajo con telas que se estiran. Para que, por si te llega a quedar súper apretado, bueno, pues se va a estirar y ya. Problema resuelto. Este, ¿qué tipo de tela es? Entonces, honestamente, no sé. No es licra porque es media delgadita. Es este tipo de tela, perdón, no me sé el nombre. Pero, vean, se estira. De los dos lados. Pero, pero se estira mucho. So, so ya. Busquen una que sea media resistente y cómoda. La pueden conseguir en Parisina si viven en México. Pero creo que también pueden conseguir en línea. A mí no gusta comprar telas en línea porque, porque siento de que no, a mí me gusta sentir las telas. Y ya más o menos sabes con qué tipo de telas te gusta trabajar. Siempre compren, si no van a usar patrones, telas que se estiren. Eso les va a hacer la vida mucho más fácil. Todos los videos que les he enseñado es porque uso casi telas que se estiran porque es súper fácil trabajar con ellas. Así que no se les olvide verlas. Ah, no se vayan a perder mi siguiente video porque les voy a hacer, porque les voy a enseñar a hacer una decoración para su casa que está divina. Les va a encantar y se ve como, la verdad es que se ve una calidad súper bonita. Así que no se lo vayan a perder y es súper económico. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Otra vez.